Entonces, el adverbio expresa circunstancias, y no lo vamos a confundir con el adjetivo. El adjetivo expresa una cualidad del sustantivo, pero el adverbio expresa una circunstancia. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos rápidamente a nuestra ficha 18 para empezarla a trabajar. Porque la semana pasada, la semana pasada hicimos el libro y nos falta, como dice David, las 5 y las 6. Si avanzamos rápido, concluimos también la página 117 del libro, ¿ya? A ver, ¿todos con la hoja? ¿Listos? No, yo ya lo hice. Por favor. Primero, Matías, no se levanta la mano. Número 2, esto es para hacerlo en clase. Entonces, mejor, yo les doy todas las hojas y me voy a dormir. Ya no necesitan de la MIS. Se hace en clase. Se trabaja en clase. ¿Entendido? No es que ya lo hice. No se hace. Se trabaja en clase. Listo. Renzo, ¿quieres decirme algo? Mi escuela es la ficha 18, porque la única ficha que he imprimido es esta. He impreso. No, tú has impreso. Bueno, después, eran dos hojas para hoy día. Una es esta de acá, que es la que tienes, Matías, rencito. Y otra es esta de acá, que dice ficha 18. ¿Ya? Y las dos están en el WhatsApp. Las dos están. Las dos se las puse. Inclusive, les puse a los papás, día tal, tal cosa. Día tal, esto. Todo indicadito. Empezamos. Todos con mucha atención. Número uno. Escucha nomás, rencito, y después te pones al día, ¿ya? Número uno. Dice, subraya los adverbios en estas oraciones. Vamos a subrayar los adverbios en las siguientes oraciones. Y yo voy a preguntar a cada uno. Masao, quiero verte. Esmeralda, igual, por favor. A todos quiero verlos. Aquí hace frío, enciende la calefacción. A ver, un adverbio. Allí. Aquí hace frío, enciende la calefacción. ¿Quién me puede decir levantando la mano? Ajá, Luciana Torres. Aquí. Aquí. ¿Qué será? ¿Será adverbio de qué? ¿De modo, de tiempo, de lugar o de cantidad? ¿De qué será? Aquí. ¿Del lugar? Muy bien, del lugar. Excelente. Del lugar. Subrayemos. Subrayemos porque dice subraya. Anduve despacio por la calle. ¿Dónde está el adverbio? Levante la mano y... A ver, David Noriega. Despacio. Despacio. ¿Qué tipo de adverbio será? ¿De modo, de tiempo, de lugar o de cantidad? ¿De modo? De modo. Muy bien. Despacio. No sé la hora del concierto. No sé la hora del concierto. ¿Diego? No sé. ¿Hora? ¿Hora? No. Ahora no es. A ver, ¿quién sabe? No sé la hora del concierto. A ver, ¿dónde está el adverbio, Matías? Concierto. No. A ver. ¿Quién me levanta la mano? ¿Diego, otra vuelta? A ver. ¿Se? No. No sé. No sé. Es un verbo del ser o estar. Del verbo ser. Esmeralda, ¿tú? No te escucho. No escucho. No escucho. ¿Mis, ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿La? No, señorita. No, señorita. ¿Qué pasó aquí? A ver. No. Es no. Un adverbio de negación. No. No sé la hora. Está más fácil. No sé la hora. No. No. En el otro. Yo también he oído la noticia. A ver. ¿Qué adverbio será? Yo también he oído la noticia. ¿Quién me puede decir eso? ¿Alguno, alguno? A ver, Verónica. Verónica. ¿También? 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 Muy bien. También. ¿También qué será, mi amor? ¿Qué será? Modo, tiempo, lugar, cantidad, afirmación, orden o negación. Afirmación. Yo también. Yo también. Yo también. Afirmación. Bastante. ¿Quién me puede decir? A ver, Grecia, Figueroa. ¿Puedes? ¿Dónde está la adverbio? Bastante. Bastante. Muy bien. ¿Y bastante qué será? ¿Qué será? Cantidad. 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 Excelente. Bastante. Es de cantidad. Es un adverbio de cantidad. Muy, muy bien. Continuamos. Mercedes vendrá mañana conmigo. ¿Quién me puede decir eso? Levante la mano. A ver, Renzo. Mañana. Mañana. ¿Qué será mañana? A ver. Tiempo. Tiempo. Excelente. Muy bien. En la parte de abajo, en el número dos, dice, clasifica los adverbios anteriores según las circunstancias que expresan. Entonces, de lugar, aquí. Escriban. De lugar es aquí. De tiempo, el que dijo Renzo Matías. Mañana. Modo. Despacio. Modo es despacio. Cantidad. Bastante. ¿Verdad? Afirmación. Lo que dijo, eh, ¿dónde está Grecia? También. También. Y negación que no sabía nadie, porque nadie sabe negarse. A ver. Es no. No. Claro, no. Muy bien. Entonces. ¿Listo? ¿Listo? Dieguito, silencia tu micro, mi amor. Gracias, corazón. Listo. Nos vamos al número tres. Vamos al número tres. Esmeralda, silencia tu micro. Vamos al número tres. ¿Cuál es la ficha 18? ¿No te escucho? Dime, dime. ¿Qué página es? ¿Qué ficha 18 es? ¿Es del libro o es de los de...? No, para que he pedido que saquen. Acá está, pero no sé qué ficha es. Eso dice ficha 18. Acá está, mira. Ahí dice ficha 18. ¿Lo ves? ¿Qué muestra? Yo he dado cada día las hojas. ¿Qué dice? Está pegando. Ahí está. Ficha 18 dice. Ay, no, 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 no. Está, lo he puesto el día de ayer o el... Sí, ayer temprano en la mañana, me parece. Que se los he dado por el WhatsApp del grupo de quinto de primaria. No, mis, creo que sábado. El sábado fue, ¿no? Sábado. Ah, o sea que mucho antes todavía, sábado. Ya, nos vamos al número tres. Nos vamos al número tres. Dice, completa las oraciones con adverbios del tipo que se indica. Completa las oraciones con adverbios del tipo que se indica. A ver, en el número uno, acá me va a indicar, acá en esta parte dice, adverbios de cantidad y de tiempo. ¿Están viendo? Ahí hay una, un, este, unas palomitas, ¿verdad? Una casita, un techito. ¿Han visto? ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. Entonces, ahí dice adverbio de cantidad y de tiempo. Eso es lo que nos está pidiendo que hagamos. Una oración con esos tipos de adverbios. ¿Ha llovido? ¿De cantidad? Mucho. 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 ¿Ha llovido? Mucho. Eso sería de cantidad. Ahora. Pero. A ver, Diego. Pero. ¿Después? Después. Mañana. 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 ¿Pero mañana hace sol? No. Diego, estoy preguntando. ¿Ahora? Muy bien, Diego. ¿Pero ahora? Ahora. La oración sería así. Ahora. Ha llovido mucho. Ha llovido mucho. Pero ahora. Hace sol. Silencien sus micros, por favor. Gabriel. ¿Qué pasa la puerta? ¿Qué pasa la puerta? Diego. No, ¿por qué está? ¿Qué pasa? Gabriel, silencia tu micro. Gracias, hijo. Ya. Entonces. La otra. La otra me pide que haga un adverbio de duda. Ajá. De duda. ¿Acá le puse duda? No. No puse duda. Uy. Otro adverbio. Tal vez. Quizás. Puede ser. ¿Será? Esos son los adverbios de duda. ¿Ya? Entonces, un adverbio de duda y el otro tiene que ser de lugar. A ver. ¿Quién me puede decir esa palabra? David. A ver, David. Tal vez venga. Espérala. Espérala aquí junto a la puerta. Oh, muy bien. Tal vez venga. Tal vez. Completen. Tal. Vez. Venga. Coma. Espérala. Espérala aquí. Entonces, ¿cuáles serían los adverbios, David, que has puesto? Tal vez y aquí. Tal vez y aquí. Tal vez venga. Espérala aquí. Junto a la puerta. ¿Está bien? Ahora. Rodrigo Quispe. Te toca un adverbio de negación y el otro de afirmación. En ese niño que está viendo la tele. A ver. ¿Ya? ¿Mis en dónde? ¡Mis! En la última. En ese niño que está viendo la tele. Hay un adverbio de negación. Y de afirmación. ¿Hoy? Hoy no ha habido partido. ¿Hoy qué? Hoy no ha habido partido. Hoy no ha habido partido. Pero mañana. Sí. Sí. Sí habrá. Muy bien. Eso es nada más. Hoy no ha habido partido. Pero mañana sí habrá. ¿Ven? No y sí. Y acá abajo lo vamos a leer. Dice. Los adverbios son palabras invariables. Que expresan circunstancias. Acompañan a verbos, adjetivos o a otros adverbios. Y añaden información a esas palabras. No se olviden de eso. Esta hojita va a ir pegada en su cuaderno. ¿Sí? Inmediatamente. Inmediatamente. Nos vamos a la siguiente hoja. Esa sí la tienes. ¿No, Rencito? ¿Sí? Muy bien. En la siguiente hoja vamos a hacerlo acá. Esta de acá. Primero, las letras pequeñitas. Me salió muy pequeñito. Esta de acá. ¿Ya? Porque esta, este ejercicio lo van a hacer ustedes en sus casas. Es como una sopita de letras. ¿Ya? Pero primero vamos a hacer esta de aquí. ¿Listo? Conmigo. Dice. A ver. ¿Me puede leer a Kemi lo que dice del adverbio? ¿Ya, mis? El adverbio es un modificador del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. El adverbio, el adverbio añade siempre a una, a una palabra circunstancias que explican mejor el enunciado. Clasificación de adjetivos. Adverbios, mi amor, de adverbios. Adverbios. Los adverbios se clasifican dependiendo el tipo de circunstancias que agregue a otra palabra. Los principales son adverbios del lugar, modo, tiempo, cantidad, afirmación, negación. Adverbios, acción, duda, orden. Muy bien, muy bien. Tenía todos, me faltó duda, nada más. ¿Sí? Ahora, Dieguito. Dieguito. ¿Dónde estás, Dieguito? Ya. Diego, lee por favor, mi amor. Yo voy a leer esto y tú me lees uno de los cuadraditos. ¿Ya? Analiza los adverbios de los recuadros y de acuerdo a su clasificación escribe de qué tipo son. El primer recuadro, mi amor. Léelo. Mis, esa hoja no la tengo. Ah, ya. ¿Tienes tú, Rodrigo? ¿Cómo nos leí a la cabeza? ¡No! ¡No, mis! Ya, Renzo Matías, entonces. Ah, no los están... Yo se las he mandado el sábado. Ya, a ver. Analiza los adverbios de los recuadros y de acuerdo a su clasificación escribe de qué tipo son. Muy bien. Aquí, allí, allá, acá, fuera. Debajo. Abajo. Adelante. Abredador. Adelante. Alrededor. Alrededor. Arriba. Allá arriba, atrás. Cerca. Allá cerca, debajo, donde, encima, enfrente, fuera. Fuera. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de adverbio? A ver. Lugar. De lugar. Muy bien. Lugar. Pongan ahí. Lugar. A ver, Obed. ¿Tienes tu hoja? ¿Sí, Obed? Hoja de qué, Miss? Ay, hoja de qué. Esta, estamos trabajando. Ah, esa, sí. Ya. A ver, lee el siguiente recuadro. Algo. A ver. ¿Qué? Algo, nada. Algo, nada. Algo, nada, apenas, bastante, casi, cuando, demasiado, más, menos, mucho, poco, todo, solo. Algo, mitad, mitad, tan, tanto, etc. ¿De qué tipo de adverbios estamos hablando? ¿Adverbios de, Obed, de? De. ¿De? De cantidad. Muy bien, muy bien, Obed. De cantidad. Ahora Grecia. Grecia, lee, mi amor, el siguiente. Ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana, antes, anoche, aún, cuando, entonces, no entiende esa palabra. Amás. Amás, durante, mañana, nunca, mientras, nunca. Ajá. ¿De qué estamos hablando, Grecia? ¿Alverbio de? De tiempo. De tiempo, muy bien. Ponga, ya hemos descubierto lugar, cantidad y tiempo. A ver, Uriel Flores, léame el siguiente. Vamos, Uriel. Oye, dime, dime. Ya. Primero, 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 después, luego, enseguida, antes. Muy bien, Uriel. Ahora, dígame, ¿de qué estamos hablando, caballero? ¿De qué tipo de adverbio? ¿De? Yo te digo algo, a ver, sí, 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 está en la primera línea, muy bien, muy bien, está aquí, a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de adverbio? ¿Apurbación? Ay, ¿acaso te dice sí? ¿Ah? Orden, orden. De modo, todo. Claro, orden, pues, orden. Chicos, tienen que estar siguiendo la clase, ¿ah? No se distraigan, por favor. A ver, Gabriel. Sigue, Gabriel. Sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, justo, ya, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Adverbios de... Afirmación. Excelente. Afirmación. Adverbios de afirmación. Muy bien, José. 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 El último, José. Así, bien, mal, casi, como... Despacio. Despacio, rápido y lento. Deprisa. Muchos. Terminados. Terminados en mente. Locamente. Locamente. Contamente. Fácilmente. Todos aquellos terminados en mente. De adverbios, ¿de qué estamos hablando? De... Ya hemos hablado de... De por acá no está. Está abajo. A ver. De modo, de modo, de modo. Oye, tú eres José, ¿tú eres José, ¿tú eres José, Coctrina, Uriel Flores? Ah, chistoso, ¿no? A ver, José, ¿de qué estamos hablando? De modo. De modo. Adverbios de modo. Perdónme, 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 no escuché. Ya. Pónganlo. Ahora, chicos. Para que lo dé la respuesta. Escuchen. Porque con esto terminamos y hacemos el libro rapidito, ¿ya? Estamos avanzando y estamos aprendiendo. Escuchen. Dice en el número dos, reescribe. Reescribe significa vuelve a escribir. Vuelve a escribir varias veces. Dice, reescribe cinco veces. El siguiente enunciado, o oración. Oración puede ser agregando cada vez un adverbio que indique las circunstancias en que se realizó la acción, de acuerdo a lo que se te indica. Encierra los adverbios con un color. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, en el primero, donde está encerradito, dice, mis abuelos compraron una casa. Si es negación, ¿qué puedo poner? Mis abuelos... No, compraron una casa. Nunca compraron una casa. Nunca compraron también, ¿no? Mis abuelos nunca compraron una casa. Eso es negación. Escriban. A ver, Luciana. Mis, en donde estábamos diciendo de poner de qué cosa era, me falta el que era después de tiempo. Orden, afirmación y modo. Ya. Ya, hijita. Listo. Mis abuelos nunca compraron una casa. Ahora vamos a hacer con tiempo. Mis abuelos compraron una casa. ¿Comprarán? No. Mis abuelos pronto compraron una casa. Mis abuelos ahora compran una casa. Pero, por favor, levantamos la mano, ¿ya? A ver, Joshua. A ver, Joshua. Busquen en afirmación, a ver. Mis abuelos. En tiempo, en tiempo. Vamos a buscar en tiempo. Mis abuelos pronto compraron una casa. A ver, pronto, pronto. Pero no está pronto. Ayer compraron una casa. Mis abuelos ayer compraron una casa. A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Vamos a escuchar a Joshua. Vamos a escuchar a Joshua. A ver. Joshua, mira tus adverbios de tiempo acá. Acá están. A ver, dice, ahora, ayer, antes de ayer, hoy, mañana, antes, anoche, aún, cuándo, entonces. A ver. Mis abuelos. Mis abuelos antes compraron una casa. Puede ser. O también puede ser. Mis abuelos. No, mis abuelos compraron una casa ayer. Puede ser, ¿verdad? Mis abuelos compraron una casa ayer. ¡Qué bueno! Una casa. ¡Qué lindo! Ahora, se preparan. Quiero que se preparen y me levanten la mano el que me puede hacer esa misma oración con un adverbio de lugar. ¿Ya? A ver. ¿David Noriega? ¿De lugar? Mis abuelos aquí comprarán una casa. Muy bien. Mis abuelos aquí comprarán una casa. Excelente. Luciana, ¿qué me quieres decir, hijita? Mis abuelos compraron en Jesús María una casa. También puede ser, pero en Jesús María ya quedaría como un sustantivo, Jesús María un distrito, ¿verdad? Vamos a usar los que tenemos acá. ¿Ya, hijita? ¿Ya? A ver, Luciana Torres. Mis abuelos cerca compraron una casa. Podría ser, mis abuelos compraron una casa cerca. Así queda mejor. ¿Ya? A ver, ahora, quiero escuchar a Kemi, a Kemi, con una oración usando un adverbio de modo. Mira ahí donde están los ejemplos y puedes copiar de allí. Mis abuelos casi compraron una casa. Mis abuelos. ¿Casi? Sí, casi. Pero acá no dice casi. Así, casi dice, ¿no? Casi compraron una casa. Muy bien. Está bien. Casi compraron. O también podría poner, mis abuelos compraron una casa fácilmente. Porque todo lo que terminan en mente también es, ¿verdad? ¿Compraron fácilmente una casa? También puede ser. Ahora. Ahora quiero escuchar a otro niño. A ver, Masao, con un adverbio de cantidad. De cantidad. Masao, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí? Masao. Hay varios niños que quieren contestar, Masao. ¿Te pierdes la nota, mi amor? Dime, ¿estás ahí o no? A ver, o ver. Mis abuelos apenas compraron una casa. Ajá. A ver, con cantidad, ¿no? Apenas, con cantidad. Apenas compraron una casa. Claro. A ver, ¿quién me puede decir otra oración? Creo que era Grecia. Muy bien. Mis abuelos comprarán muchas casas. También. Mis abuelos comprarán muchas casas. Muy bien. Muy bien. ¿Tú lo repetíos? Mis abuelos apenas compraron una casa. Nada más que una casa. En cambio, Grecia me dice, mis abuelos compraron muchas casas. Ambos son de cantidad. Uriel, el último, de afirmación. De afirmación, Uriel. ¿Ya? ¿Un rato, mis? ¿Un rato? Cuento hasta tres, Uriel. Uno. Dos. Mis abuelos compraron justamente una casa. Justamente no está. Mis abuelos sí compraron una casa. Por favor, me compro la casa. Mis abuelos sí compraron una casa. Muy bien. Complétenlo eso y ya. Esta tarea la van a hacer ustedes solitos. Y me la enseñan por el WhatsApp. No quiero por Cubicol. Traten por el WhatsApp. Porque por aquí, por el WhatsApp, yo lo puedo ver mejor. Más rápido y se lo puedo corregir. ¿Ya? Mis, pero me das tu número para enviártelo a tu WhatsApp. Tu papá lo tiene, hijo. Tu papá lo tiene. Ah, gracias, mis. Mis. Sí. Mis. Sí. Mis. Mis. Basta. Es un adverbio. Es un adverbio. Basta. Basta. ¿Dónde está eso? Aquí, en la superletra. ¿La superletra? En la sopa de letras. No, señor. Tú te tienes que guiar de los ejemplos. Ahorita no vamos a hacer eso. ¿Y jamás es tiempo? ¿Jamás es tiempo? ¿Jamás? No. ¿Jamás es tiempo o negación? ¿Jamás es tiempo? Vámonos a la página 117. Ya. Ahorita. 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 A ver. Así. A la velocidad de un rayo. Un rayo salió y ustedes le ganaron al rayo. A la una. A las dos. Y a las tres. Empezamos. ¿Aquemi? ¿Qué pasó, Aquemi? Yo pensé que esa página era tarea. Yo ya la hice. ¿Oh, sí? Ay, ¿cuándo no? A ver, listo. Las cinco y las seis. Nada más que las cinco y las seis nos faltan. Communication. ¿Todos listos? Yo también la hice. Conmigo. Nadie habla, por favor. Hoy día están toditos, ¿ah? Toditos han venido. Solo Dalia, que es la única niña que no llega. Ya, listo. Ah, Diego se salió, ¿ves? Ya, ahora sí. Ya, Dieguito. ¿Qué pasó? Te saliste. Se fue tu internet. Bueno, ahorita empezamos. Comunicación. Escribe la función que desempeña cada adverbio destacado. A ver, esto lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Aquí tenemos los mejores tejidos. Miren, aquí está con rojito, ¿verdad? Aquí tenemos los mejores tejidos. En la parte de abajito dice, aquí modifica, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Aquí modifica al verbo tenemos. Escriban. Al verbo tenemos. Modifica al verbo tenemos. Al verbo tenemos. Escriban. Modifica al verbo sorprenderán. Modifica. Modifica al verbo sorprenderán. ¿A qué me estás trabajando, hija? Ah, verdad. Luego, continuamos. ¿Desea unos chullos muy abrigadores para sus hijos o una linda bufanda para usted? Ese muy modifica al adjetivo abrigadores. Miren cómo modifica el adverbio, ¿no? Ese muy modifica al adjetivo abrigadores. Modifica al adjetivo abrigadores. Y en el último, en la última línea del párrafo dice, descuentos especiales solo hoy. Solo está con rojito. ¿Qué modificará esa palabra solo? Solo modifica a otro adverbio. Modifica al adverbio abrigadores. Hoy es un adverbio de tiempo, ¿verdad? De tiempo. Entonces, modifica al adverbio hoy. Modifica al adverbio hoy. ¿Has podido repetir el de aquí, por favor? El que es gratamente. Aquí modifica al adverbio tenemos. Aquí modifica al adverbio tenemos. Gratamente modifica al adverbio sorprenderán. Gratamente modifica al adverbio sorprenderán. Muy modifica al adverbio sorprenderán. Muy modifica al adjetivo abrigadores. Muy modifica al adjetivo abrigadores. Ahora, chicos, quiero que se den cuenta, el adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. ¿Se dan cuenta? Siempre está modificando, pero no cambia. No vamos a encontrar un adverbio que cambia igual que el adjetivo, que eso son palabras invariables. ¿Ya? Continuamos, nos vamos al 6. Ya estamos terminando la página. Y lo voy a leer. Mucho ojito y mucho, mucho oído. Personal social. Agrega en el texto una nueva recomendación que incluya un adverbio. ¿Cómo ser un buen vecino? Respeta las mascotas de tus vecinos. Muchas personas tienen una relación afectiva muy intensa con ellas. Las bicicletas, los patines o las pelotas a veces asustan especialmente a las personas mayores. Cuida de su uso. No los molestes ni los pongas en riesgo. Ahora, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a cambiar con un adverbio? A ver. Mi, yo puse y dale comida de su hábito gratamente. Yo le puse eso. Muy bien. Claro, está muy bien. Trata bien a las personas que son de todos. Ya. Muy bien. A ver. Escriban. Trata bien. Eso es una nueva recomendación. Trata bien las cosas. Trata bien las cosas. Que son de todos. Y mantén limpios los espacios comunes. Esa sería otra recomendación. Trata bien las cosas que son de todos y mantén limpios los espacios comunes. ¿Dónde estaría el adverbio ahí? ¿Todos? No. ¿Quién me puede decir a ver? Bien. Bien. Muy bien. Claro. Bien. Trata bien. Encontramos el adverbio. Muy bien, chicos. Estamos haciendo lo último. Y ya terminamos la clase. Escribe adverbios de la misma clase. Muy. A ver. Muy. Cantidad. Sí, pero escribe otro igual. Otro que parezca lo mismo. A ver. Busca en cantidad. Busca en cantidad. Muy. Mucho. Demasiado. Demasiado. Bastante. Más. 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 Claro. Muy bien. Más. Ya. También está bien, Obed. Tanto. Tanto. Especialmente. Que termina en mente. A ver. Ciertamente. Particularmente. Ciertamente. Ciertamente. Particularmente. Particularmente. Demasiadamente. Inteligentemente. Inteligentemente. Oh. Especialmente. Particularmente. Particularmente sería. Porque especial es algo que no se repite. Particularmente también es algo que no se repite. Escuchen. Los adverbios ayudan a la comprensión de un texto. Vamos a explicar. Y es lo último que vamos a hacer. Dice. Sí. Escriban. Sí. Coman. Sí con tilde. Sí. Porque complementan. Porque complementan. Porque complementan. El sentido de las palabras. Sí. Porque complementan. El sentido de las palabras. A las que acompañan. Sí. Porque complementan el sentido de las palabras a las que acompañan. ¿Están escribiendo, ¿no? ¿Me repites, por favor? Ya. Sí. Coma. Porque complementan. Porque complementan el sentido de las palabras a las que acompañan. Están escribiendo, ¿no? Están escribiendo, ¿no? Yo veo a Obed jugando. Y no escribe. Ya terminé de escribir. Muy bien, Ángel. Muy bien, Ángel. Déjalo, escribí eso todo. Mi, recién me entré en la hoja y ya la terminé. Ya. Muy bien. Chicos, con esto hemos terminado la clase. Muy bien, no se olviden de hacer esto de aquí y me lo mandan con foto, ¿ya? Ubíquense. Ahí tienen sus ejemplos. Ubíquense. ¿Cuál es su número? Está, todos los papitos lo tienen, mi amor. Todos los papitos lo tienen. Sí, búsquenlo. Si no, le piden también, ¿saben qué? A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la presidenta del grupo. El profesor Gustavo. Tú también me has escrito, David, varias veces. Rodrigo. Me has mandado las tareas. Claro, las tareas me las mandan, es más fácil para mí revisar, ¿ya? Chicos, nos vemos. Dios les bendiga. Nos vemos. ¡Come! ¡Come! Ahora tienen una tarea de Santillana también que les voy a dar. ¡Chao, chao, chao, chao!